La revolución francesa entre 1789 y 1799 se basa en el movimiento conocido como la Ilustración, el cual es una transición entre la sociedad estamental y la sociedad de clases. La burguesía contra el antiguo régimen. La burguesía quería libertad económica. Además, querían república y democracia. Además, había una crisis financiera y una subida de impuestos. En verano hubo un gran miedo ya que los pobres robaban a los gritos. Había mucha presión y los privilegiados aceptan la Asamblea Nacional en 1791 y se redacta la Constitución. Pero sigue el rey, de manera que es monarquía parlamentaria. La Asamblea Nacional poco a poco se transformó en la Convención Nacional que comparte poderes con el rey. Revuelta de los privilegiados. El Estado propuso los impuestos hacia los nobles. Los privilegiados se opusieron y solicitaban al rey una reunión de los tres estamentos, nobleza, clero y pueblo llano, representados. Los privilegiados querían votar por estamento de manera que ganarían 2 a 1 y el pueblo llano por cabeza de manera que ganarían por mayoría. Estos no llegan a un acuerdo y el pueblo llano abandona los estamentos generales para formar su propia Asamblea Nacional. La Asamblea representa al pueblo entre 1789 y 1791 en el pabellón de la pelota, sala de juegos de pelota. El 14 de julio de 1789, la Asamblea Nacional, con el apoyo de París, se levanta contra los privilegiados. Y en agosto de 1789, la Asamblea proclamó los derechos del hombre y del ciudadano y quitó los derechos señoriales y de la Iglesia. El directorio entre 1795 y 1799 fue una etapa moderada, la cual incluyó una nueva constitución y cinco directores, los cuales gobernaban Francia. Uno de ellos fue Napoleón Bonaparte. La Convención Nacional, de 1792 a 1794. Habían dos principales partidos políticos, los girondinos, alta burguesía y moderados, y los jacobinos, baja burguesía y radicales. Al principio, los girondinos obtenieron la gobernación, pero poco a poco los jacobinos fueron haciéndose con el poder, de manera que los países absolutistas declararon la guerra a Francia. República. Instaurada en junio de 1793, donde gobernaban los jacobinos, y a su cabeza, Maximilien Roberts-Pierre, el cual empezó a instalar billotinas en Francia. Y en junio de 1794, un golpe de estado de la alta burguesía ejecutó al ejército de Roberts-Pierre, junto con él. En conclusión, la Revolución Francesa, fue un periodo con contradicciones, fue turbulento, y tuvo las siguientes consecuencias. Fue la primera revolución burguesa, la cual contenía ideas ilustradas y liberales. Tuvo distintas características, como el reparto de poderes de Montesquieu, la soberanía nacional de Rousseán, y las libertades individuales de Voltaire. Fue, provocó una nueva estructura económica y social para Francia, lo cual quitó los derechos señoriales, y condujo a una economía liberal. Además, fue un referente político para otros países, que fue base para otras revoluciones del siglo XX, y causas de independencia colonial. ¡Gracias! ¡Gracias!